Yo necesito droga, la ansiedad que me ahoga Va apretando duro, como si fuera soga La dosis a la hora, el viaje a Bora Bora Me he bebido todo el limbo y el ancha motora En verdad que no es broma, me he comido una bomba Cristales en la boca, esto nunca se agota Bebiendo unas gotas, poniéndome las botas Echale más que son cortas, luego dices que botas Azules y rojas, las he probado todas Me molan las rosas, inhalo mis fosas Mazo de cosas, jarabe notosas Unas panteras, también de las rosas Para pasar la bajona, pasar la litrona La belladona, en el Mercadona Algo con coca, la nariz te disloca Una se ha vuelto loca, dice que ella la toca Haces doble de tronca, haces doble de tronca Haces doble de tronca, estás como una chota Menuda bolle tronca Para pasar la bajona, pasar la litrona La belladona, en el Mercadona Algo con coca, la nariz te disloca Una se ha vuelto loca, dice que ella la toca Haces doble de tronca, estás como una chota Venuda bolle tronca Casi a los mafri putachers GGM Conote Hijos de puta, las carreras Nos comemos el alma en cada línea Somos dos demonios y ha empezado la puta cena No tengo mal fondo, primo, pero se me pira cuando bebo Procuro irlo más tranquilo pa' que salga bien la foto Si me descuadro estoy perdido y no quieres estar al labro, te lo aseguro Me da igual llegado el punto, aunque sean charcos o floreros El caso es meter y meter hasta no ver Y ciego no te imaginas hasta donde llego Tengo diez años de seco en el lomo y lo veo algo más claro Conozco el horror del infierno, primo, yo allí ya no llamo Soy rápido disparando, buena puntería, no me importa el retardo Hago blanco a cien metros en el culo de cualquier escarabajo No me rebajo ya y mi época es la del tiro bajo El éxtasis, el ajo, diciendo unos apachas contigo cuando bajo Cogí todos los atajos, por eso tardo en llegar Me cuelgo de cualquier menda que vaya igual Confío en Mafia Productions KDM, KDM, cúrate, cúrate Dos hijos de puta a las carreras, meh Tú estás mal de la olla, por eso me mola currar De lo que sea contigo en el trap Partid en las jetas, las nenas siempre y ya Sobraos de letra y también de instrumental Así trabajan dos jetas, vidas para merendar Curro de KDM, hijos de puta a las carreras Os comemos en el mercado en línea Somos dos demonios y a empezar la cena